Producir es importante para el progreso y desarrollo de una región o una nación. Si es bien realizada, esta puede proveer alimentos a la sociedad. Este es el caso de la comunidad Lomas de Santa María, ubicada en la zona rural de Puerto La Cruz. La importancia de producir en Venezuela es para el beneficio de la misma comunidad y para la recuperación económica de la nación. Pienso que si nosotros sembráramos todos, todos en común, ¿verdad? Todos los productores se unieran, sembráramos y sacaran, para poder sacar los productos al mercado o en nuestras comunidades, venderlos a bajo precio. Contamos nosotros mismos con nuestros propios alimentos y podemos también surtirle a las demás personas que están alrededor de nosotros. Nosotros como venezolanos tenemos que hacer es producir. Para tratar de bajar y de baratar estos costos. Es extremadamente importante porque nosotros no podemos seguir siendo un país dependiente de otros países. Nosotros tenemos que entender que si no producimos estamos, como dicen, pluralmente fritos. En la comunidad Lomas de Santa María son varios los productores que día a día trabajan para satisfacer las necesidades de la comunidad. Producir y tratar de llenar nuestras casas aquí de aquella y el producto para no salir al mercado a ser devorado por esos precios que nos están devorando a nosotros como venezolanos. Bueno, yo les digo a mis compañeros acá que debemos, debemos todos, aportar un granito de arena para salir de la crisis en que estamos. Porque si una sola persona lo hace y los demás no lo hacen, no vamos a salir nunca de la toalla de donde estamos. Productores han trabajado en conjunto con su familia y acuerdo con su voluntad para invertir el tiempo libre en la producción de alimentos, satisfacciones personales e ingresos monetarios. Todos estos componentes importantes de una vida de mejor calidad. Por ejemplo, yucamarga, yucadulce, jongolín, berenjena, bonoto, mango. Tenemos yuca, ñame, topocho, plátano, cambul, lechosa, piña, flor de jamaica. Hay el chichero, se produce frijol, se produce la carota negra. Yo tengo un modo de producción que se fundamenta en la alfarería, artística y utilitaria. Bueno, yo no compro el bizcocho, lo que llaman un bizcocho. Yo hago todas las piezas y yo produzco esas piezas, las vendo. Yo no compro platos en el mercado chino, yo hago mis platos. Yo no compro la taza del café, yo hago mi taza para el café. Y yo creo que si todo aquel que tiene la posibilidad de producir va a dar un aporte importante para la sociedad venezolana, porque entonces ya yo no me preocupo de que los chinos, los árabes, los japoneses me traen el pantalón. O me traen la computadora, no, aquí yo tengo la posibilidad de producirlo y eso se llama independencia. La producción es una de las características más importantes en la actividad económica de Venezuela, puesto que la agricultura por más de cuatro siglos se ha convertido en la conformación, organización y socioeconómica de nuestro país. Sí, esa es la idea. Yo produzco y yo le vendo, ahí está la comunidad que puede decir, yo le vendo por debajo del mercado. Nosotros vemos lo que está más caro en el mercado, nosotros lo ponemos aquí a un, qué sé yo, a un 10% menos, para que la gente evite ir al mercado a comprarlo, el pasaje y la broma, o sea, ahí sacamos ese costo. Aquí tenemos la que hace el dulce criollo, aquí tenemos la persona que hace en la lecería, aquí tenemos la persona que trabaja en la herrería artesanal, el hierro forjado, aquí tenemos la persona que trabaja en la carpintería, la albanistería de manera artesanal, o sea, aquí hay un potencial. Aquí está la mujer que te hace la empanada bien rica y el buñuelo de yuca también bien rico. Aquí está el que trabaja en cuero, o sea, aquí hay un potencial tremendo. La comunidad Lomas de Santa María trabaja día a día para acompañar al presidente Nicolás Maduro a la dura guerra que le quieren implementar, sin embargo le hacen un llamado para que sus calles sean visitadas y sean atendidas. Tratar de resolver como venezolano y estructuras revolucionarias y de comunidad las vías principales. El acceso a la vida principal ha sido, está destrozado y verdaderamente los productores están haciendo un proceso para llevar su alimento a la venta a la entrada de la comunidad, que es un riesgo de que sufran cualquier dolencia futuro. Aquí hace falta la luz y el agua, no tenemos agua. Es como está la base de emisiones que ya ustedes la vieron ya, eso está abandonado, o sea, lo dejaron ahí tirado, o sea, yo creo que eso no es la meta del gobierno, la meta del gobierno es que cada institución que ellos vayan formulando vaya avanzando, ¿me entiendes? Y que les den un funcionamiento. Productores reiteraron el compromiso con el gobierno revolucionario, por lo que a su vez invitan a la población en general a trabajar en pro del desarrollo y bienestar de Venezuela. La unión, la unión y trabajar, producir. Lo primordial es trabajar en equipo. Bueno, que sea, nos unamos y trabajamos en grupo. Pero si yo siembro ahorita, usted siembra, fulano siembra, todos sembramos, hay más cosecha, ¿me entiendes? Si hay más comida, más bienestar para usted. Producir, 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 pero también le hacemos un llamado al gobierno que nos ayude, que nos ayude. Yo creo que esto será una bendición que los trajo a ustedes, una bendición de Dios que los trajo a ustedes por acá. La producción es una de las actividades más antigua, por eso ha permitido que sociedades vendan e intercambien rubros entre pueblos. Por eso esta sigue siendo la clave para el desarrollo de Venezuela. Desde el estado Anzuategui, en la cámara de Alan Herrera, quien reportó para ustedes, Daul Granadino, Óptica Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!